Y llegó la descendencia juvenil Y no me olvido de la vereda, ahora compa Fer Allá para el compa Arturo Velasco y arriba el Tenesí Descendencia juvenil Y para la gente de Loma Larga, hay para mi compa Juan Velasco ¡Saludos compadres! Y no me olvido de los compas de Hernando, ahora Oruga, ahora Javi Los compas de pie del cerro ¡Ánimo, ánimo! Y allá para mis compadres de la guagua El Mabodo y San Miguel ¡Como no, compadres! ¡Saludados, saludados! ¡Ay para Chica Mole! ¡Palo Gordo! ¡Y Hernando, compadres! ¡Ora compa Tonito! ¡Compa Reyes! ¡Seguro que sí, compa Lucha! Y como no, saludados allá para los compas de los cuatro reales Herencia juvenil La Palpompa Jaime ¡Puro Pueblo Nuevo, compadre! ¡Saludos, viejón! Y con esta nos vamos hasta tierra fuerte En familia Tavera Guzmán Gracias por ver el video